Jessica Bueno saca a la luz su secreto mejor guardado. ¿De qué se trata? Jessica Bueno, una de las modelos más importantes del país, en las últimas horas fue tendencia en todos los portales de noticias. Y es que la modelo junto a su pareja, el artista Luitingo, sacaron a la luz su secreto mejor guardado. Jessica Bueno sin dudas atraviesa uno de los mejores momentos en su vida. La modelo actualmente está inmersa en varios proyectos de moda y a la par vive una gran romance con su novio Luitingo. Recientemente, Jessica Bueno y Luitingo han hablado como nunca de las infidelidades que han padecido en sus anteriores romances. La pareja se ha sincerado en su podcast Un Cuento Perfecto, Demp Map, donde anteriormente habían hablado sobre el bache que pasaron en su noviazgo. Para explayarse en el tema, la pareja recordó las palabras que dijo Jessica Bueno sobre J. Peleteiro cuando estaba en GHBipocho, yo sufría por él. Ojalá pueda haber una relación normal entre nosotros. Yo me he sentido humillada, porque para mí la lealtad es súper importante y siento que a mí me han fallado, expresó Jessica. Para mí eso fue muy duro y estaba súper hundida hasta que mi mente hizo, click. No quería seguir perdiendo el tiempo en esa tristeza y decidí avanzar, darme valor a mí misma y hacer muchas cosas que antes no había hecho. Pensar en mí y en que el amor no había terminado para mí y que, en algún momento, iba a llegar esa persona adecuada, reveló Jessica Bueno.